Hola, que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, el día de hoy les traemos la triste historia de Shakira y Piqué, la relación que todos sabíamos que acabaría mal, pero nadie se atrevió a decir nada. Hoy repasaremos por completo como empezó esa relación, todos los tropezones que tuvo, las infidelidades y su triste desenlace. Le recomendamos irse por una botana, ponerse cómodo, porque ahorita comenzamos. Shakira y Piqué se conocieron en el 2010, meses antes del Mundial de Fútbol de Sudáfrica, donde ella era la intérprete de Waka Waka, la canción oficial de la Copa del Mundo ese año, y él, uno de los jugadores estrella de la selección española. Está de más repetirlo, pero cabe aclarar que lo que mal empieza, mal acaba. Esto es debido a que, cuando Piqué y Shakira comenzaron con su relación, ambos tenían otras parejas sentimentales. Aunque ambos lo negaban al principio, al paso del tiempo, fue el mismo Piqué quien confirmó que Chucky, tenía una relación cuando empezaron su romance. La pareja sentimental de Gerard Piqué, era Nuria Tomás, nacida en Barcelona en 1987, con quien comenzó su amor en el 2009, cuando el futbolista tenía 23 años. Un año después se decía que Tomás y sus padres acompañarían al jugador durante el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Después del Mundial, en el que la selección española se quedó con el primer puesto, la pareja se tomó vacaciones en Grecia, pero pronto su amor terminó. Por su parte, Shakira viajó al Mundial de Sudáfrica, acompañada por su novio y además manager. Antonio de la Rúa allí conoció a Gerard Piqué, que vio por primera vez a Shakira durante la filmación del video. El deportista quedó encandilado con la belleza y personalidad de la cantante y decidió intercambiar mensajes de manera habitual, hasta que se enamoraron. Este hecho despertó el enojo de Antonio de la Rúa, que como buen abogado, entabló demandas contra Shakira, por el tiempo que la acompañó como manager y le cobró una gran cantidad de dinero. Entonces aquí se cumplió el dicho que dice, la felicidad de dos, fue la infelicidad de otros dos, que se quedaron sin el supuesto amor de su vida. Antes de que la relación entre Shakira y Piqué se hiciera pública, los medios empezaron a especular, a lo que la cantante comentó que eran únicamente huacarrumores, pero los medios no se metían el dedo en la boca y entonces empezaron a ofrecer hasta 50 mil euros para quien les diera una foto de Shakira y Gerard Piqué. Varios meses después, en marzo de 2011, la cantante colombiana hizo oficial su relación a través de su cuenta de Twitter, en la que publicó por primera vez una foto, en la que posaba al lado de su novio Piqué. Les presento a mi sol, decía el tuit. También, quien no recuerda a Shakira bailando en el concierto de Barcelona, donde subió al equipo a bailar con ella, los jugadores fueron a celebrar que se acababan de coronar, como los campeones de Europa. Tras un año de empezar su noviazgo oficialmente, la pareja celebró la llegada de su primer hijo. Milán, quien actualmente tiene nueve años, nació en Barcelona en enero de 2013, según un comunicado en el sitio web de la cantante colombiana. Finalmente llegó a este mundo el pequeño Milán Piqué, me va a dar el primogénito de Shakira y el futbolista Gerard Piqué. La cantante ingresó a la clínica Tecno en Barcelona, España, y pidió a sus fans que la acompañaran con oraciones para que pues todo saliera bien. Shakira no la tuvo nada fácil en Barcelona, pues se tenía que adaptar a una nueva ciudad y esto le trajo varios problemas, entre ellos fiscales. Otros problemas que tuvo Shakira, fue con las esposas de los jugadores del Barcelona, quienes no la aceptaban como novia de Piqué, pues eran amigas de la anterior novia, Nuria Tomás, y pensaban que Shakira, era una roba maridos. Una que no la aceptaba en el grupo de novias o esposas de los jugadores, era la esposa de Lionel Messi, Antonella, quien se dice, que cada vez que Shakira se acercaba, le hacía mala cara. Incluso ya con Messi, como jugador del Paris Saint-Germain, surgió la polémica, ya que en la despedida de Messi, Shakira y Piqué, no estuvieron dentro de los invitados, el motivo de la rivalidad, se remonta desde el año 2010, y es que por aquel entonces la cantante colombiana, todavía no formaba parte de la vida del defensor. Piqué, mantenía su relación con Nuria Tomás, la pareja llevaba más de un año de noviazgo, y Nuria, había encajado perfectamente con el resto de las novias de los futbolistas del equipo, y se había hecho muy buena amiga del grupo, entre ellas estaba Antonella, con quien, todavía sigue manteniendo una muy buena amistad. La ruptura dejó a Nuria, muy deprimida, razón por la cual Roccuso, prefiere mantenerse distante y prácticamente con nulo diálogo con Shakira. Son escasas las reuniones que comparten y la prensa española, insiste, en que ni se saludan, cuando van a buscar sus hijos al colegio. Recordemos que cuando Shakira y Gerard Piqué empezaron a salir, esto se volvió un show mediático, ya que los paparazzi perseguían por todos lados a la famosa pareja, lo cual empezó a generar problemas en el Barcelona, pues, para aquel entonces, el entrenador Pep Guardiola le dijo a Piqué que cuidara mucho su vida personal, porque no quería que eso empezara a influir en su rendimiento deportivo. Piqué aseguró inmediatamente después que cuando empieza a salir con Shakira, la relación con él cambia. Vimos a Shakira colgada de su hombre, salieron del hotel para ir de paseo. Y al final, como todos sabemos, Pep Guardiola tenía razón, pues muchos apuntan que su relación con Shakira fue lo que acabó con la carrera de Piqué. Se cubrió constantemente con nuevos detalles y chismes, lo que solo agregó presión psicológica al jugador y le impidió concentrarse en el juego. Pero antes del terrible desenlace de la relación, todo marchaba viento en popa, y Shakira, muy enamorada, le compuso varias canciones a su amado. La canción loca es una de las más exitosas en la carrera de Shakira, y en la cual se refiere ya al futbolista con la frase que sería, yo soy loca con mi tigre, el está por mí y por ti borró, precisamente el video de esta canción, se rodó ya en Barcelona. Hay que recordar que cuando empezaron su relación, Piqué tenía 23 años y Shakira era 10 años mayor que él, con 33. Otro de los datos curiosos de esta pareja, es que los dos cumplen años el mismo día, el 2 de febrero. Pero, a decir verdad, Shakira, no solo le ha compuesto canciones al futbolista, también a sus anteriores amores. Esto se dice que fue, una crónica de una muerte anunciada. ¿Por qué decimos eso? Pues, porque todos sabíamos que esa relación, no iba a durar muchos años, debido a la gran diferencia de edad, entre los dos protagonistas. Pasamos por momentos difíciles en la vida, no es precisamente un camino de rosas. El 29 de enero de 2015, Shakira dio a luz a su segundo hijo, Sacha, el nombre, es de origen griego y ruso, y significa, defensor de la humanidad y guerrero, añadieron. El segundo hijo de Shakira y Piqué, nació por cesárea. La clínica siempre estuvo rodeada de periodistas de numerosos medios de comunicación, tanto la madre, como el bebé, estuvieron en perfecto estado de salud. A más de 24 horas después del nacimiento de su segundo hijo, Shakira y Piqué están más felices que nunca. Una de las canciones de Shakira, se titula 23, en referencia a la edad de Piqué cuando se conocieron. Y en la letra de la canción, se puede escuchar, hace un par de años, me encontraba sola, solía pensar que no existía Dios, pero entonces, me miraste con tus ojos azules. Sola, sola, lo que se dice sola, no estaba, pues mantenía una relación con Antonio de la Rúa. Una cosa es sentirse sola, otra cosa es estarlo. Él a llenar de ciertos vacíos que tenías en tu vida. Sí, sabes que cuando él llegó yo estaba medio desahuciada, yo sentía una sensación de desahuciada. Me enamoré, toneladas y la bicicleta de 2017, hacen referencia a Gerald Piqué. Una de ellas, la bicicleta, en una de sus frases dice, oye Carlos, si a Piqué, algún día le muestras el Tairona, después no querrá irse para Barcelona. Tampoco le muestres a Carmen Villalobos, ni a Andrea Gómez. En ese mismo año 2017, en el tema toneladas, la colombiana vuelve a mostrar al mundo, lo loca de amor que está por el futbolista, me das toneladas masivas de amor para mí. Este mundo sin ti no sería más que un alimento y si no fuera por ti, habría renunciado a mis sueños. Por su parte, del futbolista cada vez que podía anotar un gol siempre cruzaba los brazos y sacaba los dedos, en referencia a la fecha del cumpleaños de ambos. Al parecer, según algunos cercanos a la relación, Piqué, siempre se comportó como un joven, un muchacho alegre y juguetón, mientras que Shakira, siempre portó los pantalones en la relación, ya que era la más madura. Lo bueno que está sano, ahora imagínate si no estuviera, dicen que está bien que uno haga castillos en el aire, lo malo es meterse a vivir en ellos. Después de tener dos hijos y una relación estable en lo que cabe por más de 10 años, finalmente vino una separación y son varios los motivos que se especulan. Maron Shakira y Gerard Piqué están separados, lo hicieron saber mediante un comunicado. Según dijeron algunos diarios españoles, el motivo fue el dinero. En una entrevista a un diario español, la expareja de la hermana de Shakira, aseguró que sabía el motivo de la separación entre el futbolista y la cantante. Shakira y Piqué anunciaron su separación en un comunicado de prensa, pero nunca dijeron el verdadero motivo, pues pidieron discreción por el bien de su familia. Roberto García, un exnovio de Lucila, una hermana de la cantante. Dio una entrevista al medio Españoles Diario donde, presuntamente, reveló la verdadera causa de la separación entre la pareja. Y dos hijos en común. En su mensaje dicen, lamentamos confirmar que nos estamos separando por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad. Pedimos respeto a la privacidad y gracias por su comprensión. García aseguró en entrevista que su ex cuñada y el futbolista parecían tener una relación perfecta, pero en realidad los problemas entre ellos comenzaron hace meses y las razones fueron meramente económicas. Preciosa. Los primeros años fue preciosa. Muchísimos viajes. García dijo que, en una ocasión, Piqué le pidió a la cantante una gran cantidad de dinero para invertir en otros negocios, pero ella se negó, porque sus padres no estaban de acuerdo y son ellos los que tienen la última palabra sobre las finanzas de Shakira. A partir de ese momento, la relación se fracturó y comenzó con constantes peleas que terminaron por separarlos. Los problemas empiezan cuando Gerard Piqué empieza a salir mucho de fiesta. Se dice que la primera mujer con la que Piqué engañó a Shakira no fue Clara Chía. Llevan seis meses de relación, pero parece que ya no son todo risas. De acuerdo con la última información que salió a la luz sobre el tema, el portal Minutot se aseguró que el futbolista de Barcelona le fue infiel a la barranquillera con otra mujer, antes de Clara Chía, de hecho, habrían revelado su identidad y cómo fue que, la intérprete de ojos así, se enteró. La estructura entre Piqué y Shakira ha saltado a los medios de comunicación. El portal Minuto de reveló, citando al periodista Jordi Martín, que, cuando la pareja llevaba dos años de noviazgo, específicamente en el 2012, el jugador le fue infiel a la cantante con una modelo, presentadora y actriz israelí, cuyo nombre es Barre Faeli. Actualmente, Raffaeli tiene 37 años, está casada y tiene tres hijos. Es reconocida, también, por haber sido pareja del actor Leonardo DiCaprio, entre el 2005 y el 2010. La israelí se convirtió en una de las modelos más deseadas, por reconocidas marcas como Chanel, Reebok, entre otras. Desde que era muy pequeña comenzó a ejercer lo que más adelante se convirtió en una profesión. En el programa Amor y Fuego, el periodista Martín, aseguró que en un momento de la relación del futbolista y la cantante colombiana, estuvieron a punto de terminar, pues ella le habría descubierto una infidelidad, con la modelo Barre Faeli. Esa crisis venía motivada porque le había pillado mensajes con Barre Faeli, pero no solo fueron mensajes, fueron encuentros íntimos, aunque se dijo que la intérprete de, te felicito, se había ido de la casa. Más adelante lo perdonó y continuaron con su romance que terminó durando 12 años. Fricula en los últimos días por Barcelona, Barre Faeli y Gerard Piqué están juntos. El supuesto motivo por el cual Piqué se enamoró de Clara Chía Martí. Horas después de que se anunciara la cuerda de separación entre Shakira y Gerard Piqué, el futbolista ha reparecido junto a Clara Chía. Gerard Piqué habría comenzado una relación con Clara Chía Martí por su humildad y sencillez, de acuerdo a una amiga cercana de la joven de 23 años. En un momento no habían acudido juntos a ningún acto público, pero ahora que ha dejado la vida de futbolista profesional, Piqué y Clara Chía han dado un paso más en su relación. Esta teoría indica que Clara Chía Martí sería más comprensiva con Piqué y, a diferencia de Shakira, no actúa como una diva. Chacha la habíamos visto en el último partido de fútbol que jugó el ex deportista el pasado sábado 5 de noviembre. Ahí pudimos notar a los tortolitos, muy cariñosos, después de que se terminó el evento con el estadio vacío. La información habría sido revelada por Gemma Iglesias, una amiga cercana de la joven de 23 años, quien añadió que el jugador del FC Barcelona quedó enamorado por su actitud distinta a la de Shakira. Ella está integrada en la empresa donde también trabajan amigos de Piqué. Esa es una cosa que Shakira nunca ha conseguido. Jamás ha conectado con las otras esposas de futbolistas. A él le gusta cómo se integra Clara con los amigos de Piqué. Y por eso la llevó de pareja a la boda del 20 de agosto, dijo. Un evento de Cosmos, la empresa del exfútbolista, la que también trabaja su actual pareja. Añadido a esto, Gemma Iglesias comentó que Clara Chía Martí ha sido más humilde, sencilla y cercana al entorno de Piqué, por lo que en todo momento se ha mostrado como una chica normal y no es una diva como Shakira. Y demostrando su cariño un día antes del Clásico Real Madrid-Barcelona. Debido a la notable diferencia entre Shakira y Clara Chía Martí, Gerard Piqué se habría enamorado perdidamente de la joven española y se sentiría como todo un adolescente a su lado. ¿Qué pasaría de verdad? Con la canción monotonía circularon varias cosas que en la canción se dice y que podrían ser reales de su relación. Según dice esta canción, ha sentado muy mal a Gerard Piqué, quien ha sido cuestionado por la letra de la canción por un paparazzi español, al cual Piqué se quería comer con la mirada, pues estaba súper enojado y lo ignoró cuando estaba afuera de la casa de Shakira, esperando a que le abrieran y nunca le abrieron, es más, nunca apareció ninguno de sus hijos, mientras el paparazzi le seguía insistiendo que cuál era su opinión sobre la letra de la canción y que continuó ignorando, pero súper molesto por la situación. En el video, aparece una persona que le dispara a Shakira por la espalda y la deja sin corazón, simulando la ropa que utilizó Gerard Piqué en la canción Me enamoré. Con esto se hace referencia a que el futbolista le rompió el corazón a la cantante colombiana. También, unos locutores de radio de Estados Unidos hicieron una canción parodia de la canción Monotonía, cambiándole las letras de la canción, a la cual algunos fans de la cantante aplaudieron y dijeron, esas son las palabras que quería decir Shakira en la canción. Shakira, tuvo un recibimiento impresionante a esta canción, el cual se colocó como el debut más importante del 2022 y nótese que ya estamos para acabar el año. O sea, que no hubo ninguna canción, este año que debutará mejor que la canción Monotonía de Shakira, a lo cual agradeció a sus fans a través de un comunicado a través de su cuenta oficial de Instagram diciendo, gracias por este debut, sin ustedes no hubiese sido posible. La artista colombiana agradeció con un emotivo mensaje a los fanáticos por escuchar. La realidad es que mientras Shakira cosecha éxitos mundiales, Piqué es el que no la está pasando del todo bien, pues ha sido abucheado en los estados donde va y le gritan el nombre de Shakira. Desde hace varios meses se venía barajando en el Barcelona el retiro de Piqué o su despido, por lo cual el futbolista tomó la decisión de abandonar el fútbol, pues no se ve en ningún club que no fuese el Barcelona, y al ser despedido del club mejor optó por retirarse del fútbol de una manera inmediata. Piqué fue abucheado por ambas aficiones. Además, durante varios lapsos del encuentro, se escuchó a la afición corear el nombre de la cantante. Se dice que el FC Barcelona lo puso sobre la mesa y dejó que fuera Gerard Piqué quien tomara la decisión final. El equipo pensó que los errores que Piqué estaba cometiendo en el campo tenían que ver mucho con su vida personal, ya que el futbolista se volvió uno de los favoritos de las revistas del corazón. Y eso nunca fue del agrado del FC Barcelona, quien quiere enfocarse en lo deportivo, entonces prácticamente le dijo a Piqué, o te retiras o te despides del club. Piqué prefirió la opción de retirarse del club y dedicarse ahora a sus múltiples negocios. Las causas de su retiro bien podrían ser por su vida personal, ya que Shakira es una persona muy mediática y no es fácil deshacerse de un hombre tan importante. Por su cuenta, Piqué lanzó un video de despedida que ha hecho llorar a los fans del Barcelona. Hasta hace poco, pedían a grito su retirada del fútbol, pero al ver que Piqué tomó la decisión de marcharse, tampoco ha sentado bien entre los fanáticos que muy a pesar de los errores que ha cometido, no lo dejan de ver como un ídolo que ganó todos los trofeos posibles en el Barcelona y quien en su momento fue uno de los capitanes y pilares más importantes del Barcelona. La verdad que Piqué ha sido más que simplemente la pareja de Shakira. Recordemos que fue uno de los campeones mundiales con la selección española en el 2010 y por eso fue que conoció a Shakira. Además ha sido por muchos años considerado como uno de los mejores defensas centrales del mundo, siendo elegido, en varias ocasiones, por el equipo ideal de la FIFA. Se retira un grande del fútbol mundial, uno de los mejores defensores de todos los tiempos, el gran Gerard Piqué. Le dice adiós al fútbol profesional, sin embargo, no dice que jamás regresará, sino que dejó un mensaje, que dice, no es un adiós definitivo, pronto volveré. Uno de los mejores centrales en la historia del fútbol español, ganador de 35 títulos, entre ellos 5 Champions, ganó la Copa del Mundo en 2010, la Eurocopa en dos veces, es decir, un palmarés enorme para quien fuese considerado como el mejor defensa del último tiempo en España. Quizás el futbolista, tiene planeado regresar como directivo del Fútbol Club Barcelona, ya que en una ocasión, declaró que no le gustaría ser entrenador, pero si le llama la atención, ser el presidente del Fútbol Club Barcelona y creo que pronto, lo veremos lanzando su campaña para ser elegido. También se especula, el regreso de Lionel Messi, para retirarse con el Barcelona, entonces, probablemente, en un futuro, veremos a Lionel Messi como presidente honorario del club, Gerard Piqué, como presidente y a Xavi Hernández, como entrenador, quizás también, veremos por ahí a Sergio Busquets, como director deportivo, o que se yo, a Andrés Iniesta, pero la generación dorada, la más ganadora de la historia, está a punto de partir, pero se les recordará con mucho cariño. Podrá haber en la entrada del estadio, 11 estatuas de aquellos, que lograron el cestete, la más grande generación del Barcelona, donde estaba Piqué, Carlos Puyol, Xavi Hernández, Andrés Iniesta, Dani Alves, Lionel Messi, los más grandes genios del fútbol, que le dieron al Barcelona. Ese estatus de superequipo, el equipo invencible, la sinfonía del fútbol, al cual le llamaron el tiki-taka, que eran dirigidos por el gran Pep Guardiola, dicen adiós sus más grandes elementos. Pero regresarán en otras posiciones, en otros tiempos, y serán por siempre leyendas del Barcelona. Cuando Shakira llegó a la vida de Piqué, el Barcelona FC Club, ya era el mejor equipo del mundo. ¿Crees tú que Shakira, fue la Yoko Ono del Barcelona, crees que por culpa de Shakira, el Barcelona, dejó de ser ese equipo tan unido, ya que cuando Shakira llegó, empezó a haber problemas entre las mujeres y todos saben que cuando las esposas tienen problemas, los esposos ya no están a gusto. El noviazgo entre Shakira y Piqué, nunca fue bien visto desde la directiva del Barcelona, y terminó de una manera anunciada, pues la directiva sabía, que le causaría problemas a Piqué y así fue. Los jugadores se casan y divorcian mil veces, pero cuando es una pareja tan mediática tiene diferente desenlace. Déjanos tu opinión, ¿qué opinas de la triste historia de Shakira y Gerard Piqué? Nos despedimos de ustedes en este video y esperamos, que el video haya sido de su agrado y si les gustó, como siempre no olviden dejar su like, activa la campanita, suscribirse al canal y déjanos tu comentario y los veo en un próximo video, hasta la próxima.